La primera. ¿Quién es Luis Bioc? Pues esto, como te he dicho, es una pregunta difícil. Bueno, pues yo soy una persona que, sobre todo, me gusta la fotografía. Me gusta hacer fotografía y, sobre todo, ver fotografía, ver lo que hacen otra gente. O sea, ver el diálogo que tienen, cómo trabajan con la fotografía, cómo se expresan. Y, un poco, si me considero fotógrafo o no, pues, que lo de fotógrafo es una palabra un poco... El fotógrafo es aquí que hace fotografía. También el fotógrafo es el que fotografía zapatos, pues, una empresa. O sea, que un poco a mí lo que me gusta es ver y hacer fotografía. Eso es lo que me gusta. Claro. Y cómo, digamos, la etiqueta que a lo mejor... Por encima de la etiqueta, ¿no? Sí, por encima de la etiqueta de fotógrafo. ¿Fotógrafo qué eres? Fotógrafo. Fotógrafo creativo. Fotógrafo de moda. No, bueno. Fotógrafos, yo considero todo el que hace fotografía. Pero a mí, sobre todo, lo que me gusta es ver y hacer fotografía. Eso es lo que me apasiona. Vale. Bueno, voy a añadir. ¿Y artista, qué consideras? ¿O es otra etiqueta? Bueno, yo creo que es otra etiqueta, ¿no? Yo creo que, más que artista, yo me expreso con la fotografía. Yo soy un cazador de fotografía, digamos. Cuando voy a algún viaje, lo que hago es apropiarme, cazar una fotografía. Voy como un cazador. Aquí he encontrado esta, me apropio. Y ese es mi diálogo. Entonces, artista, no lo sé. A mí me gusta expresarme con este diálogo. A mí un poco lo que no me gustan son las etiquetas, el artista, el fotógrafo. Bueno, bueno, eso yo creo que te lo pone, esa etiqueta te lo pone la gente que te ve, la gente que opina de ti. Pero vamos, yo tampoco me considero artista. Bien. ¿Cómo y cuándo empiezas a interesarte por la fotografía? Bueno, pues el año que viene ya es 30 años que empecé a hacer fotografía. Casi nada, ¿no? Sí. Terminé mis estudios, entonces me encontré ahí con un tiempo libre añadido. Y bueno, digo, ¿qué hago con estas tardes que tengo libre? Vi que había unos cursos de fotografía. Casualmente me apunté a esos cursos y así fue mi inicio con la fotografía. Vamos, yo ni tenía una cámara fotográfica, ni en mi casa había cámaras fotográficas. Ni tu padre era fotógrafo. Ni mi padre era fotógrafo. Ni nada de estas etiquetas. De los tópicos. De los tópicos que hablabas antes. O sea, caí ahí y bueno, descubrí esto, me apasionó y hasta hoy, 30 años el año que viene. Buenas, felicidades. Vale. Hablemos sobre tu nuevo libro. ¿Por qué eliges Islandia como destino fotográfico y cómo te planteas abordarlo? Bueno, pues los tres primeros trabajos, viaje imaginario, océanos de arena y mares de Portugal, están hechos en unos sitios mediterráneos, con luz mediterránea. Básicamente en España, en Gran Canaria, trabajé en Portugal, entonces digamos que esta luz tan mediterránea me apetecía cambiarla. Entonces, bueno, vamos a ver qué viaje podemos hacer. Había visto cosas de Islandia, unos paisajes muy bonitos, sin gente, que es lo que me gusta a mí. Entonces dije, bueno, pues vamos a cambiar sobre todo de luz. Quería cambiar esta luz mediterránea atlántica por otro tipo de luz. Entonces empecé a ver algún documental, algunas fotos, a leer alguna historia. Entonces, como normalmente trabajo cuando hago viajes, pues decidimos un verano ir a Islandia como destino. O sea, que eso fue como el planteamiento. Bueno, pues este año toca Islandia y que vamos para allá. Así fue como surgió el tema de Islandia. Muy bien. ¿Cuánto tiempo dedicaste a las tomas y cuánto al propio revelado? Bueno, que ya me has contado bastante. Bueno, un poco, como te he comentado, el decidir ir a Islandia es mucho más. Igual estás unos cuantos meses, bueno, ¿qué puedo hacer? Me gusta, ¿no? Empiezas a ver, empiezas a leer, ver documentales. O sea, ese periodo igual es el más grande en mis proyectos. A lo mejor estoy un año, medio año, hasta que he decidido hacerlo. En este caso Islandia, en el caso de Portugal igual. Iba leyendo cosas hasta que decidí ir a Portugal. Luego la ejecución del viaje, pues es un viaje corto, 15 días. El trabajo lo hice en 15 días. Había visto cosas, o sea, me había documentado, pero no sabía lo que me iba a encontrar. Tampoco sabía si iba a hacer una foto o iba a hacer un trabajo entero. Entonces, yo como me planteo es ir al viaje y luego ya veremos a ver lo que sale. En este caso, yo normalmente disparo muy poco. Este trabajo lo hice con unos 30 rollos, que trabajo con una cámara panorámica. 30 rollos por 22 tomas que son. Y fotografías digitales, a lo mejor 1.800, ponle 2.000. Bueno, con lo que conlleva el digital y las fotos de familia, que también estaban. Entonces, en la ejecución, a lo mejor los 15 días, las tomas. Y lo que sí me cuesta más luego es la selección, positivarlo. Depende si va luego. Hago siempre algunas tomas pequeñas para trabajar. Y luego, si eso va a una exposición, pues ahí ya es donde trabajo con los formatos y las medidas y tal. Pero un poco luego el seleccionar y el hacer las tomas pequeñas, depende del tiempo que tenga, porque no dedico todo a ello, pero igual un par de meses en decidirme qué, cómo, las que entran. Para un trabajo entero, para este trabajo concreto. ¿Con qué parte de la producción del libro has disfrutado más y qué te ha aportado como fotógrafo? Hombre, con el libro yo creo que el decidir qué imágenes van en el libro. Esa es la parte que le has gustado, el armar el libro. Yo para eso siempre cuento con mi amigo, Mauricio Dors, que es el editor. Yo tengo una idea de cómo puede encajar el libro, se lo cuento a él, él es el profesional. Entonces él le da una vuelta, le da una forma, esta puede encajar aquí, esta no. Entonces ahí es cuando nos peleamos. No, esta quiero que entre, esta no, esta sí, esta no. Pero vamos, trabajamos muy bien desde el primer libro y yo creo que es muy buena idea la que él tiene y siempre me dejo aconsejar muy bien por él. Como más disfruto es en el montaje del libro, en el cómo dialoga el libro. Tú cuando lo abres una imagen dialoga con su opuesta. O sea, si vas viendo el libro van dialogando una imagen, no está ninguna puesta al azar. Todo tiene un sentido y un diálogo. Sí. Muy bien. Personalmente me atrae mucho tu visión fotográfica de Irlandia, porque poco o nada tiene que ver con el tipo de fotografía que se vende en los medios con un prototipo ideal, con espectaculares auroras boreales y color arrautales. ¿Te resulta fácil renunciar al color? Bueno, yo es que no trabajo con el color. La manera de expresarme no es con el color. Hay autores que trabajan muy bien con el color. Entonces, yo trabajo en blanco y negro, mi forma de expresarme es en blanco y negro. Entonces, bueno, pues lo del color no... Me gusta verlo, pero no me interesa para trabajar con él. Yo veo gente que trabaja en color, como Cristóbal Ara, que trabaja un color estupendo, como Navia. Y a mí me gusta lo que hace, por eso me gusta ver fotografías. Pero yo no trabajo con ella. No me interesa nada trabajar con ella. Entonces, en esta visión que yo he visto de Islandia, pues claro, a mí no me interesaba nada. Las auroras boreales, la típica cascada... O sea, me interesa personalmente para verla, para disfrutar de ella, pero fotográficamente a mí no me interesaba. De hecho, creo que hay una cascada en el libro y poco más. Y digamos que si esas fotos dices que no son de Islandia, quitando la parte del hielo, la parte de los ICD, bueno, pueden estar hechas en cualquier otro sitio, porque eso es lo que me gusta a mí también, ¿no? La temporalidad y la deslocalización de la imagen. Entonces, por ese lado, a mí el tema este de las auroras, color... Para trabajarlo yo no me interesa. A lo mejor sí hay cosas que me gusta verlas, pero no para trabajarlas yo. Muy bien. La mayoría de tus composiciones resuman un minimalismo admirable. Son imágenes que hablan por sí solas. ¿Crees en el menos es más? Sí, yo creo, vamos, indudablemente. Tú ves las imágenes y ahí trabajo con poquísimos elementos y para mí cada vez cuanto menos es más. Trabajo una línea del horizonte, una persona que se cruza, un árbol, un... O sea, es que yo trabajo... Es que nos falta mucho más. Claro, para mí no me hace falta mucho más. Trabajo con esos elementos, los encajo en un sitio determinado. Digo los encajo porque me muevo el punto de vista o espero que el personaje vaya a un sitio determinado para hacer las tomas. Y entonces, bueno, ese minimalismo igual también es mi manera de pensar y de ser. Pues no sé, no llevo reloj porque tengo un reloj en el móvil. Así es que es mi actitud de la vida un poco. Entonces eso se refleja en las fotografías que yo hago. ¿Por qué eliges el formato panorámico como forma de expresión frente a otros formatos más comunes? ¿Y cómo llegas a convertirlo en tu seña de identidad? Bueno, yo empecé a trabajar, pues como todos, con una cámara de 35 milímetros y hacía tomas. Tomas, probablemente, cuando empiezas de un sitio, de otro, de una mano, de un pie, de una puerta, de gente. Entonces llegué a hacer paisaje, me gustaba el paisaje, pero yo veía que en el negativo me sobraban cosas. O sea, yo veía mucho aire. Es que aquí en el suelo me sobran cosas y en el cielo me sobran. Digo, pues aquí me sobra la mitad del negativo. Y empecé trasteando en la ampliadora y, de repente, corté por arriba, corté por abajo y, vale, esto es lo que, claro, ahí es cuando cambió el chip. Bueno, pues si esto es el panorámico, si a mí me gusta. Y yo, mis fotos panorámicas primeras, están hechas con un 50 cortado arriba y abajo. Sigo trabajando así, más una cámara panorámica. Pero yo hago la toma y sé que me sobra algo arriba, abajo, pero todo el negativo completo no me dice nada y cuando corto es cuando tengo mi diálogo y mi forma de expresarme. O sea, que un poco así llegué al formato panorámico. Muy bien. Sobre la inclusión de la figura humana en algunas de tus fotografías, me surge la duda. ¿Son tomas preparadas o una vez compuesta la imagen mentalmente y con el encuadre fijado, esperas a que pase alguien por ahí? ¿Qué te aporta? No, yo no preparo las tomas. O sea, yo a lo mejor la veo antes. O sea, hay un camino y hay una persona y la persona tiene que pasar por el camino. O sea, esa es la preparación o la relación. Entonces, solo espero a que la persona esté en el sitio determinado o en la línea del horizonte o esté en contrapunto de un árbol, un árbol en un sitio, la persona en otro, para equilibrar. Entonces, esa es la relación con las personas. Indudablemente, yo hago fotografías con mi familia y bueno, en alguna fotografía aparece mi hijo porque sé que está corriendo con una toalla y sé que mira, si es que me ha ofrecido él. Pero no, en ningún caso voy buscando, o sea, voy preparando yo la toma. O sea, siempre la busco. Lo que sí me adelanto al sitio. En el tema de dunas, esperas a que esa persona esté en el centro, porque la quiero en el centro, que esté paseando. O sea, esa es mi relación con las personas. Hablemos de exposiciones. ¿Cómo surge enfrentarte a una primera exposición fotográfica? ¿Y qué sentiste al ver las reacciones de la gente a tu trabajo? Bueno, pues la primera exposición fue una colectiva, lógicamente. Varios autores, sin un trabajo determinado, sin cohesión entre ellas. Entonces, bueno, pues te agrada que tu trabajo se exponga, lo vea gente y te digan y aceptes críticas. Unas, qué bonito, y otras, oye, esto no me gusta nada. Entonces, todo eso es enriquecedor, porque todo eso tú vas buscando, o sea, vas empapándote de todo eso. Luego ya vinieron las exposiciones individuales, entonces todas estas exposiciones individuales también me las tomo como un trabajo. Como el libro, un trabajo concreto y una exposición concreta. Trabajo mucho con los espacios que hay, o sea, no es lo mismo montar una exposición en una galería que en otra, en un sitio que en otro. Entonces, también voy trabajando los espacios. El tique, ¿no? El tique. Ah, vale. Vale, vale. Entonces, bueno, pues el tema de las exposiciones me las tomo también como un trabajo concreto. Si quiero que alguien vea algo mío, me lo tomo muy en serio, hago un trabajo concreto, no selecciono imágenes al azar, sino un trabajo concreto. Y si es con libro, pues mucho mejor. El trabajo de Islandia, el trabajo de mares de Portugal, de Madrid, de Oceanos de Arena. Al final son todos trabajos concretos de bastantes imágenes, bastante coherentes entre ellos. ¿Y cuál de ellas supuso la más importante para darte a conocer? Yo creo que, no, esto es un camino, esto es un camino de resistencia. O sea, la primera, hace la primera, luego la segunda, luego la tercera, todas al final. Al final te van aportando algo, porque cada una es diferente y también te van forzando a hacer otros, otros trabajos. Por ejemplo, este Islandia se ha expuesto aquí en Madrid, pues ya no se va a exponer más. Pero si te esfuerza a lo mejor, vas a ponerlo en Barcelona, en Palma de Mallorca. Pero aquí en Madrid, si quiero exponer, ya me esfuerzo a hacer de otro trabajo. O sea, es una manera de ir presentando tu trabajo y forzando a hacer más trabajos. Todo artista tiene influencias. ¿Dónde encuentra Luis la inspiración? Pues la inspiración... La inspiración, la inspiración es un 5%. El 95% es trabajar. Me gusta, me gusta, me gusta. O sea, aquí, esto es trabajar y trabajar. Entonces, cuando tú vas a un viaje, este último viaje que he hecho, recuerdo uno de los últimos días. Ha sido a varios sitios, has visitado varias playas, varios pueblos, varias historias. Te has hecho 200 kilómetros, has estado desde las 9 de la mañana en pie con el coche para arriba, para abajo, y no consigues ni una foto. Y cuando te vas a llegar al hotel, ves un arbolito en una cima con un trigal, y dices, esta es la foto. O sea, ¿cuánto tiene de inspiración esa foto durante toda la jornada? Lo has estado buscando. La inspiración, bueno, tú sabes lo que quieres hacer, pero hay que trabajar para buscar y buscar y buscar. Que venga la inspiración, pero que te pide trabajar. Sí, sí, es un tópico, ese sí que es un tópico, pero al final tienes que trabajar y trabajar. Ajá, qué bueno. Vale, ¿con qué equipo te encuentras más cómodo? Equipo técnico, fotográfico. Sí, cámara, bueno. Sí, yo siempre he trabajado con una cámara, un objetivo 28 y un 50, analógico, en los primeros trabajos, y ahora actualmente trabajo con una cámara digital con un 35 milímetros y una cámara panorámica, una nobles. Entonces trabajo en el analógico y en el digital. Llevo dos cámaras, paso desapercibido, un equipo de risa, que lo ves, y es muy sencillito, y con esas dos, con eso trabajo. Una cámara, sobre todo un angular y un 50, no tengo más, y la digital, o sea, perdón, y la nobles, panorámica. La panorámica. Bueno, ¿serías capaz de viajar sin tu cámara fotográfica? Bueno, es que nunca sé si viajo para fotografiar o viajo o fotografío para viajar, nunca lo sé. Porque, bueno, también las dos cosas me gustan mucho, entonces yo creo que no iría sin la cámara. O sea, no iría sin la cámara, porque siempre me gusta apropiarme de esas cosas que veo. No, no viajaría. No, no. Bien, repasando tu trayectoria, desde sus inicios, queda claro el hecho de que no por viajar más lejos, tu fotografía va a ser más espectacular. ¿Crees que es un sano ejercicio fotográfico buscar nuevos puntos de vista en lo que nos rodea? Sí, yo creo que sí. De hecho, hay muchas fotos en los trabajos editados, en los libros, que están hechas en la puerta de mi casa, como te he dicho, en el primer trabajo, hay tres de las mejores que están hechas a la puerta de mi casa. El trabajo de Madrid panorámico, que fueron ocho años trabajando, ha sido en mi ciudad. O sea, sitios que pasas habitualmente. Indudablemente me gusta viajar, entonces me gusta ver otras cosas y fotografiar otras cosas. Pero es un buen ejercicio, sobre todo para la gente joven que empieza a fotografiar lo que tienes más a mano y trabajar con lo que tienes más a mano. Que puedes ir una y otra y otra vez a revisitar. En cambio, si te vas a Islandia, auroras vorales, si vienes sin una, pues ya es un trauma. Pero bueno, puedes hacer fotos en la sierra de otra cosa, por ejemplo. Vale, la fotografía de paisaje está, evidentemente, expuesta a los factores climáticos. ¿En alguna ocasión, después de un largo viaje, te has vuelto con las manos vacías? No, nunca. Por ese tema nunca me he vuelto con las manos vacías. Porque además aprovechas, si es tres de la tarde y no hay sombras, pues buscas algo que se pueda fotografiar sin sombras a las tres de la tarde. Que hay un cielo espectacular, pues ya lo tienes. Que hay lluvia, pues buscas reflejos. Pues que nieve, pues, o sea, para mí no es un factor que me condicione, sino es un aliado más. Nunca ningún trauma, porque me he ido de viaje y ha estado tres días lloviendo. Ha estado lloviendo y no he podido salir porque tal. Aprovechalo, ponte las botas, el chubasquero y venga, a hacer fotos. Y convertirla de ventaja en una ventaja. En una ventaja, exacto, sí. Vale, con toda tu trayectoria orientada a escribirla en público, ¿te queda tiempo para otro tipo de fotografía más personal, para ti? Sí, sí, indudablemente. Y bueno, si visitas Instagram, todas las fotografías que están puestas en Instagram no tienen nada que ver con los temas que hago o que se ven en web o los publicados. O sea, es un trabajo en 35 milímetros, mucho más personal, de cosas que me interesan, detalles. También hay paisajes, pero es... Es más cotidiano, ¿no? Sí, no es nada parecido a lo que hago con mis paisajes panorámicos. Como estudiante de fotografía que comenzó en un laboratorio, no sé si compartirás conmigo que la fotografía digital, así como la inmediatez de las redes sociales, nos han hecho perder un poco de magia. ¿Lo crees así? Sí, un poco de magia, sí. Porque sobre todo es la inmediatez de lo he visto, lo hago, lo quiero y lo tengo en la pantalla y luego ya no lo miro. O sea, si es que... Y pasa o lo pones en Instagram y ya no lo miras. O sea, es sobre todo más que la magia es la inmediatez. Lo quiero ya, pero yo creo que es la época que toca ahora. Antes hacías la foto... Bueno, yo trabajo así. O sea, hago la toma en digital. No la miro por la pantalla. No la miro cuando llego al hotel. Igual la miro 15 días después que he descargado la tarjeta. O sea, bueno, porque hago las fotos. Bueno, pero luego sí me sorprendo. Luego empiezas a revisar y tú creías que esa foto no valía y te sorprendes. Otras que sí, te dicen, bueno, esta era buena y sé que es buena. Pero sobre todo te sorprendes esas que, bueno, las has hecho un poco por casualidad, que a lo mejor sí. Entonces esa magia, yo creo que la gente que trabaja con esa inmediatez la ha perdido. Yo la sigo manteniendo en el digital, en el analógico, por supuesto. Porque igual revero los carretes a los cinco meses o cuando me toca. Muy bien. A lo largo de tu trayectoria, ¿tienes alguna anécdota curiosa que te haya ocurrido mientras fotografiabas? Sí, desde... Sí, sobre todo, bueno, una curiosa, curiosa... Pues hace muy poquito. Mira, fui al camino de Santiago e iba con mi camarita, con el 35 milímetros, que aquello parecía... Y me llegó una persona, esas camaritas, y eso ya no se lleva. Le he comprado yo a mi mujer un objetivo así de grande, que me ha valido 600 euros. Y una cámara que me ha valido no sé cuánto, así de grande. O sea, bueno... Sí, es... Sí, anécdota... ¿Tamaño? Sí, claro, anécdotas de esas, sí, sí, siempre hay anécdotas de ese tipo. Bien. ¿Serías capaz de elegir alguna de tus obras como tu favorita? No, 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 eso es como... ¿Quién quiere más a tu padre o a tu madre? No, sí tengo unas cuantas preferidas, pero sobre todo por lo que yo he vivido con ellas, porque, claro, he hecho la toma, pero a mí me transportan a una situación, con quién la he hecho, cómo la he hecho, en qué situación. Entonces, también me lleva a tener esas preferidas por la foto y con quién la he vivido o en la situación que la he vivido. Bueno, atentablemente tengo unos iconos, ¿no? Unos iconos, sobre todo las portadas de los libros y algunos iconos así, pero no, favorita no tengo. Bien. ¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos? Bueno, pues a raíz de Islandia, me gustó mucho esa luz y estoy trabajando en tres viajes, he hecho tres viajes ya, que uno ha sido Suecia, Noruega y Dinamarca. Y voy a ver si lo acabo con Finlandia. Y entonces, bueno, pues ese es un trabajo coherente, con tiempo, estructurado, que a lo mejor yo creo que esa será la próxima exposición, el próximo libro, ya veremos a ver, pero bueno, ahí es donde estoy trabajando, en ese sitio, bueno, en esos lugares y con esa luz. Muy bien. Pues nada, genial. Se ha grabado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esto es como cuando vas a salvar, hoy va que no he salvado. Hoy va que no lo haya dado. Me pasa en vídeo con el... Hoy va que no lo haya dado el Play. No he grabado los anillos. Sí, sí, sí. Y eso en fotografía no pasa. Bueno, cuando no ponías carrete, hoy va. Si no he puesto carrete, Dios mío, ¿qué ha pasado? Ya ves, pues sí. Pero bueno. Pues sí, yo creo que sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nada, o sea, un placer. Vamos, un placer, ya te digo. Un placer. Siempre hablar de fotografía y esto siempre, a mí siempre me enriquece. Sí, hombre, a mí, ya te digo, ya conocerte en persona, ya... Pues nada, sí. Es una pasada, tío. Ah, yo, vámonos, yo cuando empecé... Joder, me gustaba ir... Joder, yo con Chema Amador coincidimos en Arlés cuando él enseñaba los portfolios. Cuando estaba... Estaba y joder, te hablabas, o sea, te presento, pues este es Chema Amador y todo, no se ve, y nada. Y hablas con él y a mí me parecía... O sea, siempre me ha gustado la gente que era accesible. Sobre todo con gente que, claro, que, o sea, por ejemplo, Chema Amador, que ya tenía un poquito una trayectoria, pero hablaba de tú a tú, o te habló Cristina, o quien sea. Y entonces, vamos, yo hay gente que viene... Cualquiera que viene a preguntarme, normalmente, bueno, tienen días malos. Sí, pero siempre es solo gente que estudia fotografía, o te pregunta, o te mandan un correo. Ah, estoy haciendo una... Hace poco también una entrevista con unas chicas que estaban en Bellas Artes, y, oye, ¿te conoces una entrevista que hemos preguntado a tal, a tal? Y no, cualquier día, sin problema. Yo normalmente solo soy accesible, por eso, porque cuando yo empezaba, pues me gustaba que... Claro, se agradece, joder, que te lo amas yo. Solo ser... No tiene precio, tío, o sea, estar aquí hablando... Ay, que, joder, aquí vamos, porque para ser un divo... A mí la gente que es diva no me interesa. Sí, pero que eso que, joder, o sea, te digo que es... Es de admirar, tío, tu trabajo, o sea, que es... Me gusta, ya te digo, te descubrí por casualidad. Sí, ahí comentabas, en la... Sí, yo vi eso en los 100 fotógrafos, que no sé quién lo hizo. Es que yo no lo sé, porque... A mí me llegó, digo, joder... Sí, digo, joder, que es curioso. Yo me empecé a ver cosas tuyas, hasta que, joder, que... Qué curioso, ¿no? Sí, normalmente no hay... La gente está limpia, la acción, todo, tío. Vamos, no es por... Pero yo creo que es... Lo que es difícil es dar... Tú ves una foto de Chema Amado, de este Chema Amado, de este García, de esta Cristina, este y tal. Y yo creo que he conseguido un poco eso. O sea, tú ves una foto... Claro, sí, sí. Joder, es que es... Esto es de Luis. Es que es de tu estilo, es que es como de... Pero este sello, yo creo que lo conseguí, creo que lo conseguí. Claro, yo creo que lo que dices, que al final hay una armonía entre paisajes que no tienen nada que ver unos con otros. Claro, o sea, es lo que dices. Te lo dejo contextualizar de ahí y dices, ¿qué puede ser cualquiera? Este lo dice en el último texto. Puedes coger una foto del primer trabajo y ponerlo con la junta, con la siguiente, y aquello funciona bien. No, y hay una continuidad. Yo te digo que esto es una carrera de fondo, o sea, de fondo. Hay pin, 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 trabajar, trabajar, trabajar... Sí, pues lo que dices es que hacer es trabajar. Sí, pero el que le diga que... Se puede salir una foto o dos para un concurso o tres. Y ahí ya un poco más.